El conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes. Yo soy de la Universidad de París y estamos siguiendo con muchísimo interés lo que está pasando. ¿Qué piensa usted de cómo ese informe va a generar la paz de verdad en el país, en Colombia? Correspondía a la noción de verdad, justicia, reparación, entendiendo por justicia una justicia transicional. En últimas era entablar una relación humana con las víctimas, obviamente, pero con los responsables, incluso conociendo las atrocidades que habían cometido. Lo que denunciamos le dan beneficio a los comparecientes. Nosotros no estamos en contra de eso, ni del proceso de paz. Tenemos que transitar por el dolor. Tenemos una obligación de encontrar puntos en común para poder sanarnos y para poder contar otra historia nueva. Gracias por ver el video.